Hey, saludos mi gente, aquí nos encontramos con Sam, ¿cómo estamos? ¿todo bien? Vamos a estar hablando de su colección de tenis y que lo influyó sobre el sneakerhead, ¿estamos listos? Vamos allá, gracias a Sam por la oportunidad. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre de pila? José Samuel González. Cuéntame, ¿cómo comenzó esta travesía con los zapatos y aquí tiene este cuarto súper nítido? Bueno, esto empezó poco a poco, ¿verdad? Antes empezábamos el corrido así por, me gusta la tenis y después nos dimos cuenta que era un game duro, en Puerto Rico, ¿verdad? Hace tiempo se estaba metiendo duro el game y empezamos ya a comprar un poco cosas limitadas, que era un poquito difícil conseguir. ¿En qué grado fue lo que me dijiste? Yo diría como, fue como por el noveno, de noveno a diez. ¿Y en qué escuela buscabas, buscabas acá en Dorado o...? No, pasé tiempo estaba en Robinson en el condado, pero ahí la gente tiraba duro. Tenía... Tenía... Tenía todo el que... ¿Y cuál fue la primera tenis que te regalaron? Que tú te acuerdas que tú digas, mira, este tenis fue con la que yo comencé... Mira, comenta. Que te hayan regalado. Sí. Pues yo como tal empecé con esta, el LeBron, FireRed 8. ¡Wow! La que tiene en el leoncito, el que sabe pues... ¡Wow! ¿Esta fue la que te regalaron? Exacto, sí. Empecé con esta, también la abusaba, porque si que no sabía mucho pues la abusaba, pero... ¿Para jugar baloncesto? Para jugar baloncesto. ¡Wow! ¿Sabes que tú no sabes lo que tenías puesto o tú más o menos tenías...? Yo sabía, pero no que como tal, pero la abusaba sin saber que como que... si la dejaba de ser desktop, iban a bajar de precio. So, fue en tiempo que chiché y la usé. Ok, ¿y esto lo tienes como de recuerdo o la abusas todavía? Fíjate, pero la he usado como hace años, yo ya hace como seis años que no la uso. No, porque esto es un clásico. Sí. Y te pregunto, yo veo que tienes mucho tenis aquí high, y también veo que tienes en... Stockers. De stockers. Tú las coges retail, eh... Bueno, todo depende del high de la tenis. Si la tenis, pues yo veo que es difícil de cachar, pues hago todo lo posible, claro, pues comprarla en la tienda. Si no, pues la compro. Tienes que comprarla, la compramos. Y la que tú te compraste es con tu dinero, pero tú digas, mela, yo me la compré y... Esto es una historia graciosa, que no lo tenía pensado en contar, pero lo voy a contar. Yo hice un challenge con estas tenis, que aquí está el pana que sabe. Estas tenis son importantes para mí. ¿Las Gucci? Gucci. 747. En la Gucci. Yo me di el challenge de tirarme a comprar estas tenis solamente ahorrando en pesetas. Y el que sabe, sabe. ¿En pesetas? En pesetas. ¡Guau! ¿Y cuánto te tomó? ¿Cómo fue? Explícale un poco más a la gente cómo fue el challenge. Yo juraba que me iba a coger más tiempo, no me iba a coger tanto tiempo. Pero me cogía como un mes y medio. Empecé el challenge. ¡Guau! ¿Un mes y medio? Un mes y medio. ¡Guau! No hago menudo por aquí a lo otro. ¡Guau! Cuéntame. Luego de que tuviste las LeBron, cogiste las Gucci, ¿cómo procediste en el juego? ¿En el colegio donde me hiciste las Robinson? ¿Tú tenías tenis o eran zapatos? ¿Cómo era el estilo? Bueno, es que cuando te digo a la escuela, te digo, ¿verdad? El área, me refiero al área también. ¿Ustedes iban casual? ¿Cómo ustedes iban vestidos? No, por eso. Nos llevamos un uniforme, con el uniforme completo. Pero somos todos de área, éramos todos de condado. Para los jangueos, pues íbamos matando desde el 2012, 2011 por allá. Y me dijiste que uno tenía hasta la red October. ¿Cómo las consiguió? Porque eso que estaba contándote que el papá le metía cosas de MBA y tenía cosas hasta firmadas por Artín, por LeBron, por Cañe, por todo. ¡Guau! O sea, sí. ¿Y cómo te gradúas, estudiaste en la universidad? Estoy en la universidad todavía, terminando. Voy a empezar la maestría ya mismo. ¿Qué estás estudiando? Administración de Empresa. ¿Y cómo se te hizo esa transición para los zapatos? ¿Cómo tú en la escuela usas todos estos zapatos o tienes unos destinados? Porque acuérdate, muchos de estos ya llegan hace tiempito. O sea, muchos de estos llegan cachados después. Para ese tiempo estaban duros... Quaisimé. Quaisimé 4, durísimo. Durísima. Sí. Durísima. A pesar de 2016, me parece. Sí, 2016. Sí. Pero está bastante nuevo. O sea, bastante el orgullo. Aquí hay que cuidar las tenis. ¿Y tú utilizas para la universidad? ¿Tú la usabas o esto tú lo tienes como para...? Uso todavía, la uso. Oye, es que ya casi no voy porque estoy dando online. No tengo mucho tiempo, pero sí. Eh... En verdad que lo último que estoy dando paletas es a esto. Gizzi, ¿te gusta mucho el Gizzi, cuento? No, no. Gizzi 500. Específico. Es la más que te gusta. Es mi trademark, yo diría. Gizzi 500. Gizzi 500. Gizzi 500 porque veo que tienes aquí las 700. Sí, sí. Gizzi 350. Gizzi 350 hasta acá. Gizzi 500. Gizzi 500. Esta es mi preferida. Sí, esa es la Sal. Esta es la que, de verdad... ¿Qué size tú eres? 12. No llego todavía. 7, 12... Difícil. Hablamos un poquito de esta... De esta Fompo, cuéntame. Fompo. Estas son las Blue Fompo. Eh... No... Las tengo. No soy muy fanático de las Fompo. Empecé comprando las Camo. Las que sí. Han hecho todas Camo, pero... No me acuerdo como se llamaba. El que yo tenía. Pero como tal, las tengo un tiempo. Salgo de ellas. Esta la he dejado porque la uso por ahí. A veces para Huertas que también. Pero sí. Salgo de ellas porque en verdad a mí me encanta. No te gustan mucho. Y cuando Samuel va a salir, ¿qué es lo primero que tú vas a escoger? Tú vienes a este cuarto, coges las tenis... No, eso es algo raro. Eso es diferente. Yo creo que primero voy a poner el Mahon. Que me voy a ponerle pantalón, Mahon. Wow, qué raro. No empiezo por los zapatos. No, es que empiezo al revés a todo el mundo. Lo sé. Lo sé. Empiezo al revés. Yo diría que empiezo por el Mahon primero. El Mahon. Después... Voy pensando algo de tenis en base al Mahon. Voy pensando algo si el Mahon es corto. O perdón, si el pantalón es corto. O el Mahon, cuando tengo un Mahon, un Joker. Pues empiezo, ¿verdad? Por el pantalón y después ir para las tenis. Le doy un ojo a las tenis. Ver lo que estoy en el día. Si... Algo... Depende también por dónde salga, realmente. Si... Si algo cómodo, pues me voy en alguna Yeezy cómoda. O alguna Jordan cómoda. Si no, pues... ¿Verdad? Sigo con la camisa. Sigo con la camisa. Ya que... Dependiendo. Pero todo depende de dónde tú vayas. ¿Y tienes una marca preferida? ¿Tienes una marca o...? Yo diría que... Yeezy, Yeezy. Aunque ahora mismo estás bajando. ¿Cuál fue tu primera Yeezy? Primera Yeezy, mano. Me cogiste aquí. Yo creo que fue... Creo que fue en las blancas. No sé. No me recuerdo muy bien. No, perdón. No, no, no. Joder. Las primeras Yeezy fueron las Bret. Las Bret. ¿Las Bret? Las Bret. Las tenía, pero las vendí. Porque las usé y como que sentía que las estaba usando demasiado. Se me dijeron que tenía que venderlas ahora. Que le puedo venderlas más precios. Y la cuenta... Y eso es como habías hablado. ¿Tú también vendes zapatos? Si, yo vendo. Eso es así. Hay gente que me trae... Pero habíamos hablado, tú tenías unos tenis talla 2. Los tienes size 12. O tú los compras de todos los size. Eso es tremenda pregunta. ¿Cómo tu...? Porque tú los utilizas, después los revendes o también los compras para... Todo tipo de personas. Ahora con un poquito... Todo eso depende realmente del hype de la tenis. Porque si es una tenis que la estoy bien seguro que la puedo cachar mi size. Pues me voy full para 12. Si no, pues lo he hecho muchas veces. Compro size 5, centimedios, 7, 7 y medio. Y eres el primero que eres size 12. Porque de verdad no haya tenido nadie. O sea que... Ya el privilegio. El primero size 12 que está en el programa. Duro, duro, duro. Pues mira, como te estaba diciendo. Yo... Compro a veces size 5, 6, 7, así. Size 10. Que son size que la gente pues obviamente demanda mucho. Y los compro. Obviamente si puedo comprar más de una, pues compro una para revenderla. Quiero que me hables de esta tenis aquí. De esta Lebron 9. Uh-huh. Que pudimos hablar. Me dijiste detrás cámaras que tenías una historia detrás. Y este es... Una del colorway de la Lebron preferidas mía. Pues mira. Esta tenis cuando fueron a salir. Cuando salieron yo creo que fue en 2013. 2013. 2013. 2013. Cuando estos tenis salieron, estábamos en medio del hype duro. Yo estaba empezando a ya comprar un poquito más seguido. Compraba pero... Como que a veces. Cuando esta fecha ya estaba comprando algo más seguido. Para este tiempo. Todo el mundo sabía que la tenis iba a salir. Y obviamente todo el mundo tenía diferentes conexiones en Full Locker. Pero ¿qué pasa? Que nadie del corillo. Se avisó para la tenis. Porque obviamente. Entre más inocente vaya. Pues más posibilidad de tener que echar la tenis. Y para ese tiempo. No es como ahora. Que todo es online. Todos son pros. O sea. Ustedes no tienen una alianza en el juego. Ustedes digan individual. No. Porque acuérdate. Cuando hay una competencia. Que todo el mundo va a su lado. Que todo el mundo va a donde va a su lado. Yo le he tomado. Yo le he tomado. Y en parte. Eso. Yo diría que eso le da. Eso le da fun. A lo que es el chugen. En parte. Que todo el mundo pues. Que haga voz suyo. Mira. Ya lo que echaste esta. Yo no pude. Así. Yo creo que eso ayuda. Eso es super duro. Eso es super duro. Y te pregunto. Tú tienes alguna tenis. Entiendo que sí. Pero tienes alguna tenis que tú no utilices. Que tenga un símbolo para ti. Que tú la veas. Y digan. Mira. Está. Sucedió algo. Sí, sí, sí. ¿Qué tenis por ahí que me pueden enseñar? Que no utilices. Que no utilices. Yo tengo dos que no utilizo. Que son bien importantes para mí. Son estas. Las Michigan. Primero que nada. Porque obviamente. Estas son muy durísimas. Estas son muy durísimas. Y el suede. Super chulo. Pero estas. Estas Michigan. Son muy importantes para mí. Porque a mi hermano. Lo cogieron en Michigan. A estudiar medicina. En radiología. Oh. Eso tiene un símbolo para ti. Es un símbolo para mí. Como que los dos. Y como los dos lo tenemos. Es como que de. Si. Un algo de. Una hermandad. Es como que llegaste. Y hiciste. So. Saludos. Saludos al brother. Esta. Esta es la más importante. Esta es la más importante. Miren. Esta es la más importante. Te explico por qué. Cuando esta tenis salió. Que se yo. Hace. 20. 25 años atrás. La original. Mi hermano. Yo estaba pequeño. Mi hermano. ¿Qué edad tiene tu hermano? Mi hermano tiene. 39 años. 39 años. Ustedes son dos nada más. Son dos nada más. Ok. Pues cuando estas tenis salieron. Verdad. Mi hermano fue donde iba más. Obviamente. Para que se las compara. Porque también era chiquito. Tenía como 14. 15 años. Y mi mamá dijo. Mira. Yo no puedo. Yo no puedo. Económicamente. No puedo comprártela ahora. Ok. Tiene que ser para luego. Verdad. Mi hermano se iba ahí. Chabando, chabando, chabando. Y mi mamá le digo. Mira. El carport. Cuando tu. Seas radiólogo. Tú vas con tu dinero y te la compras. Y ahí ya lo que pasó. Y tu hermano. Es perro. Y tu hermano. Y compramos dos pares. Wow. Tú tienes un símbolo. Esa. Cuando llegamos al Foot Locker. Habían dos solamente. Side 12. Porque él también es Side 12. Él es Side 12. Es Side 12. Wow. Impresionante. De verdad. Impresionante. Sí. Quiero que me hables una Supreme que tienes por ahí escondidita. Wow. Cuéntame cómo conseguiste esta Supreme. Se ve súper dura. De verdad que sí. Esta la caché online. La caché online. Estoy en un grupo. Verdad. Un corillo. Es como una asociación. Que se ayudan entre los proxy, los servers, los links. Oh, ok. Los early links. ¿Tú tienes esa aplicación? No es tanto como una aplicación. Es como si fuese un Groove Chat. No es mucho de WhatsApp, pero online. Y ahí pues tú me entiendes. Si tú eres Side 12, pues tú pides ayuda para los Side 12. Y es como una comunidad. Ahí, ahí, ahí es hermandad. Ahí no está la competencia. Ahí no es la competencia. Ahí no te creas también. También es un poco de competencia. Me gustaría que me hablaras de las Retro 3 también. Perfecto, duro. Pues mira, esta Retro 3 la compré hace ya como uno... Eso que es lo que me gusta de tus zapatos. Perdona que te interrumpa. O sea, yo lo que veo es que tú las tienes, no importa si tienen Yellow, Wind... Sí. O sea, tú las conservas. Sí, sí. Y tú las rockeas así también. Tú sabes como ellas así. Es que es importante. No todas las tenis se pueden usar limpias y no todas las tenis se pueden usar sucias. Depende de la tenis. Un ejemplo. Yo digo que las Yeezy se pueden usar sucias. Y más mis favoritas. Que son las 500. ¿Entendés? Un pisotón. Y eso yo creo que hasta te da más flow. Y también tenemos esta de aquí. Esto está súper duro. ¿Qué me puedes decir? Cuéntame. Esta no me recuerdo muy bien si la caché online o fui a una tienda. Muy probable... Probable fue online. Probable fue online. So, sí. Pero como tal no tengo muchas uno. Porque no sé. Me la he puesto esta. Me la he puesto varias veces. Y como veamos siento muy... ¿Cuál es tu retro preferida? Sabemos que es la Yeezy. Pero ¿cuál es tu retro preferida? Bueno. Yo diría que yo creo que la más que tengo. Que yo creo que son las cuatro. Las cuatro. Las cuatro. Pero tengo mucha... Mucho... Me gusta mucho esta. ¿La Cinco? La Cinco Triem. Que este es del pack de Reginbull. Que viene con la Toro Bravo también. Cinco. Me gusta mucho esa ahí. La Cinco a mí me gusta. A mí me gusta la Tokio. Tokio. Tokio es durísimo. Tokio, tú sabes. Pero yo no llego allá. Como los panas de la Robinson. Jajaja. ¿Sabes? Yo tengo que trabajar un poco más. Un poquito más. Quisiera que me hablas de esta. Hablamos de estas KD. Mano. Esto también. Esto salió cuando estábamos en la High. Y lo mismo. Súper difícil para cambiar al momento. Esta es como tal. Tuve que comprar el aftermarket. Sí. Y yo te quisiera preguntar. ¿Cómo tú comenzaste con este cuarto? ¿Tú lo armaste? ¿Sabes? ¿De una? ¿O fue poco a poco? ¿O lo fuiste trabajando? Pues mira. Porque tienes el cuarto. ¿Sabes? Sí. Como tal. Yo he vivido en varios sitios. Como tal. Me he vivido en varios sitios. Pues al principio las tenía todas en casa. Entonces. Yo como que dije. Mira. Yo gastando tantos chavos en tenis. Para tenerlas así en casa. Como que me gustaría verlas. Y también si las tienes en casa. No las usas todas. Por el hecho de que. No las ves visualmente. Al momento de cogerlas con list. Así. Yo empecé poco a poco a poner el display. A veces así. En donde se pone el televisor. Así. En la mesa de noche. Para tener siempre las ideas. De colores. Ok. O outfits. Cosiles outfits. Pero después fui más o menos. Empecé primero con esto. Este fue el primer que montaste. Porque antes lo tenía en mi propio cuarto. Eso tenía mucho menos espacio. Pero empecé primero con dos. Después compré un cajoncito. Después como que me empezó a gustar. Y yo dije. Mira. Se puede sacar algo más. ¿Verdad? Más interesante. Y empecé comprando más y más. Hasta que me mudé para acá. Y ahí después salió la idea de. Del asiento. Y tú mismo lo pintaste y todo. Exacto. Y te pregunto. Que tenis. Tu quisieras tener. Que no tienes ahora mismo. ¿Cuál tu quisieras tener? Diablo. Yo creo que esta vez mismo llevo las Red Octobers. Red Octobers es el duro. Red Octobers. Red Octobers están. Yo creo que están ahí. Yo diría. Red Octobers. O. Hay una. Una Once Deregithers. Que me está. Hasta tuve. El duro también. O las Deregithers. No. Mucha gente sabe de esas retras Deregithers. Sí, pero. Hay varias reglas que todavía. Muchas viejitas. También ya. Como tal. Eh. Una Gizzy está bajando. O Fuey está ahí. Como que jugando para arriba. Y. Orlan está ahí. A ver si tiraba algo. Ahora con Travis Scott. Pues. Exactamente. Hoy salieron las Travis Scott 6. y no tienes off white, me esta raro que no tengas off white, que paso cuéntanos ahí un poco yo las tengo ahora, tuve dos, las usé dos veces y también las vendí tuve la desert, tuve las preto, las primeras preto las preto, de que color, negra o blanca? las blancas, duro, durísima las usé dos veces y las vendí porque me gustaban pero me encantaban sentía como que a veces en los outfits no me he ido y te pregunto, tu donde haces ese cambio de zapatos? donde tu las revendes? bueno si, si, el tener... donde las pones? porque tu las usas, tu las pones que son priones si no, acuérdate si en que tu puedes venderlas usadas, en buen estado en las que no uso pero las venden stockers o en otras páginas que hay también, y también el grupo en el grupo tuvimos tiras de que mira tengo tal pasa mucho que gente no compra su size y pues para llegar a su size pues la sigue vendiendo la cambia por otra, la cambia por dinero y despues por el mismo dinero pues las compras y ahora me esta 6 aquí mira mano esta 6 de mis favoritas también me gusta mucho solo en la noche ya que... eso es bien llamativo y tu te pones eso y imagina que te salen y te tienen que mirar los pies todo el mundo tiene que mirar los pies este es del pack de Jordan 6 que viene en esta y las cigars también y me gustan mucho porque son... son como fosforescentes fosforescentes son así son como... de al lado un rato y despues prenden prenden y estas 6 también están super todas también están la distan las olimpics olimpics importantes también estas son 8 historias aquí cuéntanos que nos puede hablar y veo que están usadas o que... si no le he usado las he usado también las he usado si pero últimamente cuando usan cherry tenis bajitas ya las altas pues las intento quitar un poco y esto esto sale ahora en diciembre nuevamente si esto sale de nuevo ahora esto mira si de final esto esta mira casi nuevo esto esta... no, casi no nuevo nuevo tienes una que no hayas usado por aquí que sea... nueva que yo la tengas aquí esta no la he usado nunca esta no la he usado y por ahí es que realmente yo soy fanático de usar las tenis tu las tienes úsalas tu no sabes hasta como tu vas a estar aquí tu las usas no importa lo que cueste no importa lo que vaya a costar después que las tenis bajas fíjate de eso tu las usas y vas abajo pero de verdad gracias ha sido un placer gracias así que gracias por la oportunidad así que mi gente nos vemos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima